A un mes de las elecciones generales, los candidatos del Frente Amplio Progresista detallaron sus propuestas de campaña. Este 14 de noviembre vamos a demostrar que nuestra fuerza, el progresismo, nuestra fuerza de gobierno, esta fuerza que demuestra lo que hizo y que por eso puede proponer, decía vamos a demostrar que seguimos vigentes, que nuevamente en los gobiernos locales seremos quienes más votos vamos a sacar en la provincia y es una manera de decir, se lanza esta campaña, dar fuerza a todos los gobiernos locales que ahora sí me pongo seria, no la están pasando bien porque tenemos un gobierno provincial que no mide con la misma vara si son del Frente Progresista o de su signo político, así que el reconocimiento a todos quienes están haciendo un enorme esfuerzo por sostener sus gobiernos locales. Tenemos el legado de 12 años del Frente Progresista, ustedes lo saben, nuestros dos mayores líderes, Hermes Wiener y Miguel Lifshitz, en un año nos han dejado, son ausencias irrepetibles, digamos que no pueden reemplazarse, irreemplazables, pero sin embargo quienes quedamos sentimos que es nuestra responsabilidad mantener en alto ese legado, esa trayectoria, ese saber hacer en política, esa transparencia que tampoco tiene que ver con lo que estamos viendo a nivel nacional y el hecho de que 17 provincias le hayan dicho que no a Cristina y Alberto y que el 80% o más de la provincia de Santa Fe le haya dicho que no a Perotti en la boleta, es lo que nos da más aliento de decir somos la alternativa para el 14 de noviembre. Hay tantas cosas que la gente está demandando y desde la política no se responde, por eso cuando vemos en los medios nacionales y lo que pasa con nuestro gobierno provincial que no da pie con bola con los problemas de inseguridad, que no da respuesta a los problemas de inflación, de desempleo, vemos en el FAP, en el Frente Amplio Progresista, en Clara García a la cabeza, una mujer con experiencia en las espaldas y con muchas ideas de futuro. Bueno, con ese entusiasmo y sabiendo que hay que rendir cuentas y hay que escuchar y hay que trabajar mucho, afrontamos esta parte que queda de la campaña. Hay una agenda de reactivación económica que genera empleo y de seguridad que es impostergable y vemos que hoy hay un gobierno provincial que ha paralizado muchas de las acciones que se hacían bien por el solo hecho de venir del gobierno anterior, que no arranca con lo que tiene que hacer teniendo recursos guardados en el banco en plazo fijo cuando podría destinarlos a la reactivación de la economía. Y aquí, en el FAP, con Clara García, hay un proyecto que da respuesta a todo eso y por eso queremos ir al Congreso de la Nación, entre otras cosas, para pedir que la deuda que Nación tiene con Santa Fe se pague y que esté incluida en el presupuesto para que eso llegue y se convierta en obras en todos los santafesinos.